¡Estamos contentos! Guardia. ¡Diosas! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias, Diego! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Se comieron cuatro, cuervos. ¡Guardia! 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 ¡Buenos! ¡Se alegra! ¡Sea lindo, lindo! ¡Los corazones! ¡A dos! ¿Quieren alguna duda? ¡Yay, ay, ay! ¡Totos malos! ¡Ay, no llores! ¡Bien! 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 ¡Qué locura! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres una copita? ¡Qué loco! ¿Qué pasó, Marina? ¿Y este otro? ¿Qué? Oh, pasan cosas raras acá en cocineros, ¿eh? En un minutito nada más la señora Claribel Medina. Llévalo.